¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en el que Dios se mira. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Entre todas llamada la Mujer bendita. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Corazón de fuego con alma de niña. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Hostia inmaculada de Dios escogida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Y en el gozo y dolor decirse cada día. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Toda la creación te canta agradecida. Yo quisiera ser como tú, María. Estar lleno de Dios y darlo sin medida. Yo quisiera ser como tú, María. Y amarada de gracia, lloguera encendida. Yo quisiera ser como tú, María. Yo quisiera ser como tú, María. El consuelo de Dios y su gran alegría. Yo quisiera ser como tú, María. Yo quisiera ser como tú, María. Yo quisiera ser como tú, María.